Mi gente, ¿cómo están? Somos Mario Javar y Faith, así como suena Moren. Tú sabes, si queremos invitarlos a todos a que vayan al canal de Brendita de Puerto Brasil para aprender a bailar nuestra canción dispuesta. No se pierdan, Brenda la bailó brutal, así que entren a que vean cómo bailarán. Si estás dispuesta, seguí la fiesta, vente conmigo. Saludos. Nos vemos, un abrazo.